Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? Y si es mío el amparo de tu risa y el reto, ves como un cantar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? Todo, todo se olvida el día que me quieras La rosa reingada, la semestria de fiesta, con soledad color El viento en las campanas, gigante de fiesta, y rocas de las cantoras se contarán su amor ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros te pierden mirar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!